Regresamos a enemigos públicos Regresamos en enemigos Gracias, Obando Muy bien, ¿verdad? Hoy día, mira, este... Yo no pensaba hacer televisión Nunca en mi vida estuve en mi cabeza hacer televisión Comenzó una aventura a hacer una serie Y después llegó la televisión en vivo Hace cinco años que estoy en vivo Y nunca en mi vida, en estos cinco años He disfrutado tanto un programa como el de hoy Y creo que hay una combinación de razones Creo que nos hemos divertido mucho Pero también estamos al lado de alguien que admiramos A quien nos ha trasladado siempre con sus canciones A diferentes estados, a diferentes momentos ¿Quién no recuerda un momento de su vida con una canción de Gianmarco? Así que nos hemos emocionado muchísimo al Teraoka Y te agradezco por darnos, en mi caso Y creo que es de todo el equipo El mejor programa de nuestras vidas Gracias, Gianmarco Muchas gracias ¡Gracias! Y ahora sí Pedidos musicales Pedidos musicales Sí, Gianmarco va a cantar pedacitos Pedacitos A ver, un momento, un momento Pero no te extraño cuando canto tu canción Me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Y si me tenía Voy a hacer una roda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendas Cuanto te amo Silbaré Como silba un jilguero en el día Borraré dudas, tus besadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mal adentro de tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Y sentirme vivo Siempre vivo Sentirme vivo Te lo dije cantando Te lo dije cantando Volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida Y de tu mente Antes de que pidan otra Yo les cuento una vez Porque andas creyendo No Esos que no quieren verme A tu lado y sin razón de ser Que andan diciendo Mentiras Para poder separarnos De arruinar este querer Porque andas creyendo enojo Y perdiendo tu confianza Esa que recuperé una vez Mis errores fueron vos Fueron muchos tus perdones Nunca quise serte infiel Nunca quise serte infiel Hasta que vuelvas conmigo No me darte la vida Hasta que tú te des cuenta Que la vida doy contigo Que también te equivocaste El culpable El culpable es el cariño Hasta que vuelvas contigo No me darte la vida Hasta que tú te des cuenta Cuéntame este corazón, querido, no querrás sentir las horas, cuándo sepa que te has ido. Fotografía. Para el señor que perdió en el Karaoke. Bueno, ¿cuál quiere él? Fotografía. Fotografía. Fanta otra, entonces. Hoy, hoy, hoy. 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 Me levanto en tu fotografía, me levanto y siempre hay estas luz. En el mismo sitio y cada día. La misma mirada, el mismo rayo de luz. Hoy nadie tiene un pacto con el tiempo. Ni con el olvido ni el dolor, oh no. Si desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. ¡Bien! ¡Bien! Podríamos quedarnos acá toda la noche, en realidad, señor Marcos. ¡Bien! Hoy, hoy. No les entiendo nada. Somos dos. Retrato, retrato. Somos dos. Somos dos. Que mal y tú en la luna. Descubriendo amor en la penumbra. Somos dos. Ahí somos dos. ¡Uy! Entrega, te hice loco. Esa de Luis, Luis. Qué difícil. Ahí está, que dice... Me está pasando desde que me vi. Lo único que hago es vivir. ¿Tienes qué cosa? Si no está... Vamos a hacerle el coro, ah. Hoy no puedo... No puedo creer que aunque me mueva... Ay, necesito pensar aunque nos quiera... No puedo amarte... Amarte, no. No puedo amarte... Mira, 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 mira. Ahora no... ¡Uy! Dios mío, qué emoción. Cuéntame, qué siento. Cuéntame, 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 si estás confundida. Dime, cuéntame, qué sientes si me miras. Dame una ilusión, tal vez en la misteria. Me cago en ti, en ti, en ti. Me cago en ti, en ti, en ti, en ti. Me cago en ti, en ti, en ti, en ti, en ti.